¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Ren y bueno, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Far and Blink Heroes en esta ocasión. A lo mejor con buen refresco. En esta ocasión vamos a hacer de corrido el capítulo número 9, el rito de hielo, el capítulo en el que después del sacrif, después de la muerte de Gunra y que recibiéramos la gema que literalmente sirvió para un ritual que originalmente entre la madre de Gunra le enseñó a la misma para salvar a Nils. Directamente en este capítulo nos centraremos exclusivamente en seguir la guía de la gema que nos dio Gunra, la que sería nuestra llave de la salvación para poder detener a este loco sicario de Sur. También hay que dejarlo en claro que en este punto voy a mencionar lo que ha sido lo que no dije en el capítulo anterior del Face Channel. El día de ayer salió originalmente, para ser exacto, el jueves salió un Face Channel dedicado literalmente a lo que va a ser la actualización 3.4 y falta de las cosas que sabían mencionar. El primer cambio notorio que se hizo para la actualización 3.4 es el Cosa, que van a agregar una serie de modificaciones especiales. Y concretamente para los nuevos héroes legendarios que acaban de salir, por ejemplo, cuando salieron los héroes legendarios, originalmente lo que hicieron fue lo siguiente, que por ejemplo, el nuevo héroe legendario que se hizo, Roy incluía una bendición que le daba más 3 y que se sumaba como una unidad, por así decirlo, lo más, que te dan más puntos en lo que viene siendo el coliseo. O sea, como un árbol originalmente. Gente, el otro efecto que tiene es un efecto que originalmente sería emparejamiento. Para los que no están familiarizados con esto del emparejamiento, el Fire Emblem Awakening emparejamiento es, por ejemplo, una acción en la cual directamente pones a los dos personajes a pelear juntos, codo a codo, hombro a hombro. Y adquieren, por así decirlo, modificaciones y busteads especiales. Eso es el emparejamiento y eso lo pusieron en esta actualización, aunque son exclusivos para el héroe legendario. Ahorita de momento lo único que lo va a tener es Roy y, por así decirlo, otras 3 héroes legendarios que saldrán. Que, curiosamente, mencionaron eso de Roy en este mes. Y a final del mes, obviamente, te va a ver, seguro, otro banner legendario con otro de los héroes con la misma habilidad de Roy. O sea que, estamos diciendo que en este mes vamos a tener el número 2 de esos héroes con esa habilidad de emparejamiento. Gente, gente. Que lo que hace, por ejemplo, esta modificación de emparejamiento es que las unidades adquirirán en algunos de sus stats modificaciones. Por ejemplo, 2 en ataque, 2 en lo que viene siendo defensa, 2 en velocidad y 2 en resistencia o 1, respectivamente. O sea, puede cambiar dependiendo del tipo de héroe o del tipo de modificaciones. O sea que, además de la modificación del héroe legendario, en caso de que llevemos dos héroes legendarios, tendremos una modificación adicional, tomando referencia en concretamente en test de ese héroe específico que llevemos, tenemos aparte emparejado, en fin. Además de eso, tenemos otro tipo de aviso que, por ejemplo, esta opción de emparejamiento, entonces, literalmente, también nos avisa que va a haber un nuevo modo de juego, que el cual se llama, de por sí, el nuevo modo de juego, juego, para los que no sepan, se llama originalmente la batalla de Alegia. En otras palabras, el coser, la arena, la 4.0, porque la 3.0 es el Little Ray, la 2.0 es el Asalto Colisea y la arena normal es el 1.0, pero, para los que no sepan de esto, la arena, Legion Battle es como un coliseo, pero el objetivo de este modo de juego es que tenemos que, por así decirlo, matar, por lo menos, unidades cumpliendo las siguientes condiciones. Por ejemplo, llevamos un máximo de 5 unidades. Una... Uy, perdón. Bueno, una unidad por cada tipo. Además de llevar una unidad por cada tipo, significa que, por ejemplo, por ejemplo, la última unidad que tengamos en nuestra fila, la podemos combinar con una unidad de un amigo cualquiera, y esa unidad está emparejada, similar a la del efecto del Ray. Pero, entonces, aquí viene la cosa, la que voy a mencionar. La Legion Battle funciona de la siguiente forma, y es que, por ejemplo, la división de los equipos está de la siguiente forma. Si, por ejemplo, yo me enfrento, entro a un enemigo y lo derroto, con lo que viene siendo las unidades del triángulo de armas, o sea, la espada derrotan a las hachas, hachas, las cosas, las lanzas son derrotadas por lo que viene siendo las hachas, las cosas, las hachas derrotan a las lanzas, y las unidades de 5 rol derrotan a las unidades de 5 rol, me darán 10 puntos por cada una de estas bonificaciones. O sea, que, por ejemplo, si son un máximo de 5 unidades en mapa, sería, por ejemplo, 10 puntos por cada una, una de esas unidades sería un total de 50. Pero a esto hay que tomar ciertos puntos que voy a mencionar. Por ejemplo, el número 1, aparte, de esto que estoy mencionando, sería, que te darían, por así decirlo, 5 puntos por estar emparejado. O sea, que, que en teoría, si decimos, esos 5 puntos de estar emparejado, con los puntos de las, cosas que he mencionado anteriormente, cada vez que yo, completo literalmente este reto, derrotando un tipo de enemigo, con el triángulo de armas, me dan 10 puntos, y si están emparejados, son 15, 15, por lo tanto, sumas, que en vez de 10, que tienes que contar, tendrías que contar 15, emparejado, derrotado al enemigo, con el triángulo de armas, serían, 15 por cada kill, kill, y en el caso de que no, estén emparejados, solamente es 10, 10, o sea que, tendría que tomar en cuenta, cada unidad, por así decirlo, le pueda ganar, el triángulo de armas, para tomar en cuenta, esos 15 puntos, que yo quiero, para clasificarme mejor, además de eso, de eso, el otro punto, que tengo que hacer, es de evitar, que las unidades, que no sean del triángulo de armas, mantengan, lo que viene siendo unidades, desde que directamente, me pueden reducir, la cantidad de puntos, que quiero conseguir, también, esto, de la gamba, tiene ciertas, condiciones especiales, por ejemplo, la sinergia, que es cada vez, que completemos, ciertos objetivos, los bonos de amistad, los bonos de amistad, y los bonos, de misiones, específicas, que son como, la de derrotar, que pusieron, en el ejemplo, del face channel, suena un modo complicado, pero técnicamente, es muy caótico, porque en particular, un jugador free to play, literalmente, no entenderá, ni la mitad, pero resumidas cuentas, es como un coris, liceo, pero un poco más difícil, y encima de eso, con el handical, de que, da más ventaja, a las personas, que tengan, a los nuevos héroes legendarios, ese es el primer defecto, de este actual face channel, el segundo defecto, es el modo, it or is all, it or is all, sería más o menos, lo más, parecido a tu castillo, o a la base, que tenías originalmente, en awakening, en este modo, lo que hace, es más o menos, que nosotros dejamos, nuestros héroes aquí, principalmente, de vez en cuando, podríamos, farmear objetos, dos literalmente, que nos pueden ayudar, por ejemplo, en algunos casos, como su nombre lo indica, Little Ray, nos va a ayudar, a conseguir piedras, de Little Ray, cada vez que vayamos, cuántos nos darán, o cuál, será el beneficio, por cada piedra, que nos den, no, no tengo ni idea, así que, en ese punto, no me pregunte, y podríamos, invitar amigas, y cosas así, y hacer alguna, que otra cosa, no, no estoy muy seguro, cuál es la finalidad, real de este modo, de juego, si es simplemente, ver a los héroes, y no hacen nada, pues, ok, es lo que hacemos, literalmente, cada vez que lo dejamos, en el castillo, y no estamos jugando, pero en fin, es lo que, es la idea, de por ejemplo, un lugar, para dejar, a los héroes, en casa, de que tú, nos quieras, por así decirlo, utilizar, el otro punto, que hay que, dejar en claro, es, las otras mejoras, que, aparte de esto, que he mencionado, del item resort, que es, una, mejora, para Little Ray, que en realidad, no es una mejora, lo único que están haciendo, es, darte más espacio, o sea, por ejemplo, normalmente, cuando tú no estás, en Little Ray, puedes llevar, hasta 10 héroes, en total, lo que están haciendo, es que, más o menos, que, cuando tú, utilices, en una temporada, héroes de un tipo, por ejemplo, si usamos, 5 héroes, de, héroes, en un equipo, que son exclusivamente, para él, lo que van a hacer, es, dos filas, una, para héroes de luz, y otra, para los héroes de cosmos, que todavía, no han salido, y alguna, que otra mejora especial, para los que son, por debajo del, TIL 12, que no tiene, mucho sentido, esta, pero, en fin, allá, ellos, y, sí, antes de que me vayan, a preguntar, si, esto es todo, no hay nada, por así decirlo, destacable, salvable, o por así decir, que es así positivo, de todas estas, son las historias de Little Ray, ya que la última, la información, que viene, en el, no es, por así decirlo, no le vamos, es, es, modificación, en la raíz, de las unidades, y es que, por ejemplo, ciertas unidades, con nosotros, vamos a tirar, en Banners nuevos, o Banners Seasonal, no van a salir, de nuevo, entonces, si no salen, en Banners Seasonal, el programa de éste, se,